Hola, en este video se describirá cómo realizar una ANOVA de una vía en R. El ANOVA de una vía es una extensión de la prueba P de medidas independientes cuando queremos examinar los promedios de más de dos grupos. El primer paso consiste en instalar los siguientes paquetes. Tidyverse para manejo de datos, GGPVR para la visualización de los datos, R-Statis para realizar los análisis estadísticos y Datarium para utilizar la base de datos. Ya ya los instalé estos paquetes previamente, por tanto solo debo cargarlos. Ahora podemos examinar la base de datos. Nuestra base de datos se llama PlantGrowth. Podemos utilizar un seed value para que el ejemplo sea reproducible. Y escriben el nombre de la base de datos. Un muestre variatorio por grupo. Queremos dos participantes al azar de cada grupo. Dos de control, dos de tratamiento 1 y dos de tratamiento 2. Podemos examinar los niveles de la variable factor, la variable independiente de la agrupación Levels, plant growth, signo de dólar para extraer Y vemos que el primer nivel es control, después tratamiento 1 y tratamiento 2 En caso de que nos interesara cambiarlo pueden utilizar el siguiente código Plant growth, asignar plant growth, reorder levels de la variable grupo Y utilizan la sed de concatenate, incluir distintos elementos dentro de un mismo vector Y algo así podrían utilizar Para examinar las estadísticas descriptivas pueden escribir el nombre de la base de datos Agrupar por la variable grupo Pipe de nuevo, control shift m Y le dan get Summary stats Y la variable dependiente es weight ¿Qué tipo de variable estadística descriptiva queremos? Queremos el promedio y la desviación estándar Aquí lo vemos Para el grupo control promedio de 5.03 el peso Para el grupo tratamiento 1 es 4.66 Y el tratamiento 2 el peso es 5.53 El próximo paso consiste en visualizar los datos Aquí pueden escribir Busplot de XP GG Busplot Los datos se llaman plant growth X o variable de agrupación se llama group Y Y o variable dependiente Equate Y aquí pueden ver Como esos promedios que lo vimos ya de manera numérica Se representan visualmente Para realizar el ANOVA de una vía Es necesario cumplir con varios supuestos Primero que no haya outliers o valores extremos En cada uno de los grupos Podemos utilizar por ejemplo Escriben la base de datos Agrupar por Y escriben la variable de agrupación que se llama grupo Identify Outliers En la variable dependiente que es peso Y vemos que No hay ningún outlier extremo De igual forma Según el libro en el que me estoy basando Se puede examinar Otro supuesto Más allá de los outliers Se puede examinar Si existe normalidad de los residuales La diferencia entre lo que predice el modelo Y los datos que se obtuvieron Pueden utilizar El siguiente comando Para Primero crear un modelo lineal Donde se identifican residuales Así que Pueden escribir Esto es para homogeneidad de varianzas Para realizar un anovado una vía es necesario cumplir con varios supuestos Primero que no haya outliers O valores extremos Esto podemos verificarlo utilizando El siguiente código Escriben el nombre de la base de datos Lo agrupan La base de datos por la variable Que es independiente Que aquí en este caso es grupo Y lo que tienen que hacer es Utilizar la función Identify outliers Si escriben la variable dependiente Y no hay valores extremos No hay ningún outlier Luego podemos examinar la normalidad Así que Es normalidad De los residuales En este caso Si se fijan Sería La normalidad De los residuales del modelo Así que Podemos utilizar el siguiente comando Primero creamos Un modelo lineal Donde se predice la variable dependiente A partir de la variable independiente Pues con nuestra base de datos Que se llama Plant growth Luego de eso Podemos basarnos En el código utilizado Pues en este En este caso Y utilizamos Un 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 GGQQplot Un QQplot De los residuales Así que GGQQplot Residuals Modelo Y con eso debe ser suficiente Pueden ver que los residuales O sea La diferencia Entre lo que predice el modelo Y los valores obtenidos Están muy cerca De la línea de distribución normal Y o Por lo menos Se encuentran dentro De este intervalo de confianza De 95% Por tanto Si Nuestros residuales Pues Demuestran que Que los datos Tienen pues una distribución normal De igual forma Se pueden calcular Estos a nivel visual A nivel numérico Se puede examinar Lo siguiente Shapiro Shapiro Tes Residuales Del modelo Y pueden ver Que es mayor a 0.05 Por tanto Los residuales No son Significativamente Distintos A una distribución Pues Pues normal Entonces De igual forma Se puede examinar El supuesto de normalidad Por grupos Pueden utilizar En vez de verificar Residuales Pueden examinar Pues La normalidad De los grupos Pueden utilizar Plant Growth Pipe Agrupar La base de datos Por la variable Grupo Y aquí Shapiro Tes Wait Pueden ver Que para cada uno De los grupos Pues Es mayor a 0.05 Todos los grupos Tienen una distribución Normal Y de igual forma Pueden examinarlo Con Un GGQQ Plot Utilizando el siguiente Código GGQQ Plot La data Pues se llama Plant Growth X Es igual a Weight Y Facet By Group Pueden ver Que todos los grupos Tienen una distribución Pues normal Pueden verificar También El supuesto De homogeneidad De varianzas Utilizando Un plot De residuales Versus Valores Que predice El modelo Así que Así que Plot Modelo Y sería 1 Pueden ver Que Como esto está muy cerca Del 0 Todos los valores Están cerca De 0 Pues se asume Que si hay Homogeneidad De varianzas De igual forma Puede verificarse Utilizando un Leventes Como pueden ver A continuación Plant Growth Pipe Leventes Y aquí Pueden Predecir Weight Se predice A partir De group Y esto es todo Deja que Profaborarlo Y si Es mayor a 0.05 Por lo tanto Se cumple con el Supuesto De homogeneidad De varianzas Y eso serían Todos los supuestos Que se calcularían Para realizar El ANOVA De una vía Si cumplimos Con ese supuesto Así que podemos Realizar esta prueba Para computar El ANOVA De una vía Pueden utilizar El siguiente código Crean un objeto Que se llame Por ejemplo Resultados Análisis de varianza Escriben el nombre De la base de datos Type Y aquí ANOVA Test Weight O peso Se predice A partir De la variable Grupo Escriben Res.aob Control Enter Y pueden ver Aquí Pues que Si que La variable Independiente O de agrupación Es grupo Grados de libertad En el numerador Son 2 Grados de libertad En el denominador Son 27 La F De 4.85 El valor P Es menor a 0.01 Que eso quiere decir Que si hay diferencias Significativas Entre los grupos Y este es el tamaño Del efecto Se llama Generalize Etat Square Quiere decir Que un 26% De la variabilidad En la variable Dependiente Se explica Por la variable Independiente Luego de obtener Luego de obtener Un resultado De ANOVA Significativo Es importante Seguirlo Examinando Las comparaciones Múltiples Pueden escribir PwC De PwC Comparisons Y escriben Plant Growth Pipe Y escriben Tukey HSD Weight Se predice A partir De grupo Control Enter PwC Y pueden ver Que la única diferencia Significativa Es entre los tratamientos Dos Y el tratamiento Uno Como pueden ver Con el valor PA Ajustado Por comparaciones Múltiples Los resultados De una ANOVA De una vía Se pueden Reportar De la siguiente forma Se realizó Una prueba ANOVA De una vía Para examinar Si existen diferencias En el peso Promedio De tres plantas Distintas Grupo control Tratamiento Uno Y tratamiento Dos Se encontraron Diferencias Significativas Entre los grupos Aquí está El valor F Grado de libertad Del numerador Del denominador La F Obtenida 4.85 Y es menor A .05 Aquí Generalize Eta Square El tamaño Del efecto Representa Que un 26% De la variabilidad En la variable Dependiente Se explica Por la variable Independiente Al examinar Las comparaciones Múltiples Utilizando la prueba Tukey Honestly Significant Difference Solo se encontraron Diferencias Significativas Entre tratamiento Dos Y tratamiento Uno Es menor A .05 Por tanto Se concluye Que el peso De tratamiento Dos Es Significativamente Más elevado Que el peso De tratamiento Uno Y eso lo pueden ver Acá 5.53 Es significativamente Más alto Que Que acá Que era Cuatro puntos Lo podemos ver Acá Cuatro puntos 66 Es una buena práctica Acompañar el reporte De resultados Utilizando un Bossplot Con p-value Pueden utilizar Perwise Comparison Asignar Perwise Comparison Pipe Pipe Add Resultado Resultado Análisis De varianza Detallado Si Verdadero Y ahora Le ponen Caption Get Perwise Comparison Label Perwise Comparison Control Enter Y aquí Ven el mismo Gráfico Que habíamos Obtenido Previamente Cuando visualizamos Los datos Pero Podemos ver Ahora Que las diferencias Significativas Solamente son Entre el tratamiento Dos Y el tratamiento Uno Este asterisco Representa Que es Menor a punto Cero cinco Arriba Podemos ver Que se hizo Una nova De una vía Con el valor F Grado De libertad Menor a punto Cero cinco Generalize Eta Square Punto Veintiséis Y abajo Vemos Se utilizó La prueba De comparaciones Múltiples De Tuki Y se ajustó El p-value O el valor P Por comparaciones Múltiples Utilizando Tuki Esto es Una buena Práctica De como Realizar una nova De una vía En R Y espero Que este video Haya sido útil Así que Si les gustó El video Les invito A que Se suscribe Y se suscribe Y se suscribe